Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida Jugando con suscriptores teniendo lag, jugando en servidores VR Ya saben que yo juego en NA sin ping Así que eso, decidí jugar con subs de Twitch Y eso, y ver si podíamos ganar alguna Estábamos Joyberry Freak con dos suscriptores de Twitch Así que espero que les guste mucho Déjenme en los comentarios si quieren que suba todas las partidas que jugué con subs Porque jugué con, creo que con dos duos Pero con un dúo ganamos dos Y con el otro ganamos una Así que eso, si quieren que la suba Díganmelo por acá por los comentarios Déjenle un like al video Y pásense por Twitch que está en la descripción Que si van por ahí pueden hasta jugar conmigo de vez en cuando Así que eso amigos, muchísimas gracias y pásense por ahí Dejen un like, comenten y nos vemos durante el video Ok, ahí vamos, aguantenla Construyan y aguantenla No, tiene escopeta Tirame un arma rápido, vamos para ahí ¿Y balas, bro? ¿Para cuándo? Dale, dale, dale Te disparo de arriba, amigo Man, lo hice mierda el de la montaña, bro No Uh, ese de quién es La mierda, me cagué Uh Queda el último, estoy a nueve de vida Me robé un puño pero a carita Tres hora en... Tres hora para curarte, boludo No, si cual sería loco Si, rancio Lo dejaste revir ¿Te quedan vendas, co? Ni una, brother Ni si se usa todo el recor... Bueno, cierren el orto No, está acá abajo, está acá abajo Uh, la puta madre que me parió Dale, brifrick, está tocadísimo Está en la mierda, bro No le llevan ni una bala, boludo No le disparan ni un boludo Están acá Son buenos estos, eh Son buen ardo Cuarto uno ¿Necesito ayuda? ¿Ayuda ya? Te quedamos arriba Arriba que yo que hace Acaso hay gente Tiene gente en la casa del norte, en el techo, también en la estación de Ciri. Tengo material, boludo. ¡No! Como cuando al rato los tiro, ¿viste? No. ¡Entre escuras! ¡A la mierda! Pero claro, boludo, lo que pasa es que él dice que él es el ninja argentino por cómo juega, boludo, ¿entendés o no? Tiene una escuadra al lado de usted. ¡Mira! Tiene un tiro de sniper. ¡Uy, este rencito! ¡No, no, no! ¡Tiene un auto ahí! ¡Tu casa, pete de mierda! ¡No! ¡No, no! ¡No lo mataste al topo, boludo! ¡Estoy llevando! Bueno, GG, Ezequiel Sorry Es que tengo que morir, o lo enseñó Mira si me dicen niña argentina a mí después Alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Dale, el veriflick es tuya Hay un launch para acá, lo usamos al toque, dale El veriflick lo va a tener que usar para que a fuego Uy No se muere, se muere, se muere Se muere Ay, ay, ay ¿Dónde está? ¿Tenés venda a locuras? Yo tengo, yo tengo, arrancita No me enterás ¿No tenés? No Te tiré, te tiré acá Vamos Uh, está lejos la zona, amigo Hay que ir Ahora empieza a sacar de a dos, bro Curate lo que puedas y vení Ah, no, con el launch para te da Curate y tirate nomás Que llegás al toque No, no lo puedo creer Ah, niña Sí, igual Deja Uh, la puta madre que me parió ¿Esto se murió por zona, Renzito? ¿Berry Free? Sí Suben Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, la mierda Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, porra, que fantafin tengo No me las mías, porque tengo como 10.000, boludo Es que ahora, ni siquiera la página cara, boludo Para buscar tantafin que tengo No le entra en el chat para mostrar tanto el número No tiene chance contra mi ese, corta, te lo hago ¿La trampa? No está de nuevo No le da el, no es balazo Un gandolito le dice que hace Ah, liberado No hay nada por el carrito No hay nada por el carrito No hay nada viejo por carregar así, viste Está bien Ok, chavalines Cuando quieran me llaman Hilo Carredo Dale bro Al ver el frío Al ver el frío O me llaman No hay algo por tel